Los Juegos Panamericanos de Lima siguen su curso y para Argentina tienen un muy buen sabor pues la nutrida delegación nacional continúa destacándose. Ayer por ejemplo se consiguieron 12 medallas en un solo día incluidas las tres doradas que obtuvieron la selección de básquetbol la de volei y la rosarina Nadia Podorowska que metió un batacazo en el tenis femenino. La rusita como se la conoce a Nadia jugó una inolvidable final y dio vuelta a un partido que siempre se le presentó adverso ya que comenzó 0-4 en el tercer set, luego tuvo un match point en contra e incluso en el tiebreak decisivo arrancó también 0-4 y cuando parecía que la chance se esfumaba sacó lo mejor de sí para colgarse el histórico oro. Este título es el tercero para el tenis femenino en un panamericano tras los obtenidos por la también rosarina Meriter and the Ways en 1951 y Florencia Lavate en 1995. La presea dorada le trajo a Nadia. Además la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio del año próximo donde volverá a haber representación nacional luego de 12 años en el tenis femenino. Para revalidar esa plaza la rosarina deberá estar ubicada entre las 300 mejores del ranking mundial a mediados de año próximo. Hoy está en el puesto 287 pero quedó demostrado que tiene talento y potencial para escalar mucho y meterse entre las mejores. Ojalá esta medalla sea el punto de partida para eso.